El equipo de fútbol oaxaqueño de 3ª División Profesional Antequera FC fue presentado oficialmente por su directiva. De cara a su debut en la Liga Profesional, el equipo está conformado únicamente por futbolistas oaxaqueños y su entrenador es Juan de Dios Uribe. La directora general del equipo Antequera FC, Luz María Quintas Ordaz, abundó sobre este proyecto deportivo. De hecho es un gran reto para el club, tomando en consideración todas las medidas, se planeó, se organizó y se lanzó este proyecto enfocado a los jóvenes para poder jalarlos y orientarlos a la educación deportiva. El director técnico, Juan de Dios Uribe, fue ovacionado y cobijado por sus seres queridos y quienes integran este proyecto tras el reciente fallecimiento de su esposa y su padre. Los jóvenes del equipo de fútbol subieron al estrado y abrazaron a su director técnico. Juan de Dios Uribe dijo cuál es el principal objetivo de este equipo. Era el ver construido un proyecto para los oaxaqueños y hoy es una realidad, ha sido un año devastador para mi persona, primero el fallecimiento de mi suegro, posteriormente el de mi esposa Araceli García Montaño y el de mi padre recientemente. Pero todo eso me llena de fortaleza para seguir de pie, gracias a Dios que hoy me mantiene así y pues hoy tener esa oportunidad y dar esa oportunidad a tantos jóvenes que andan en la búsqueda del sueño profesional. Antequera FC iniciará actividades el próximo viernes 24 de septiembre a las 15 horas en el Estadio Manuel Cabrera Carrasquedo de la ciudad de Oaxaca. Para Cuadratín Oaxaca, Vicente de la Cruz.